Yo soy Rafael Santacruz y el Yair Santacruz Vamos a hacer una demostración de los ritmos afroperuanos con este género que se llama Landó Yo voy a hacer una variante de ese mismo Landó Ahora vamos a hacer el mismo Landó pero con otro instrumento Lo vamos a acompañar con un cencerro Guitarra y cajón Guitarra y cajón